Impulsar el desarrollo de proveedores y fortalecer la generación de capital humano enfocado a la minería son dos de los principales retos que tiene por delante el sector minero en Sonora y en los cuales se ha venido trabajando en la administración del gobernador Guillermo Padrés, aseguró el secretario de Economía del Estado, Moisés Gómez Reina. Al participar en el México Mining Summit efectuado en la Ciudad de México, el funcionario estatal reiteró que Sonora es el principal estado minero del país, pero necesita dar un siguiente paso para consolidar el desarrollo de esta actividad. Destacó que también es indispensable fortalecer la infraestructura productiva, la certidumbre jurídica e impulsar el procesamiento y comercialización de los metales que se extraen en el estado, con el fin de generar más valor en Sonora. En 2012, el valor de la producción minera de Sonora alcanzó los 81.435 millones de pesos, indicó su valor más alto en la historia.